La Expoferia de la Virgen de Fátima ya es una tradición en Calderitas. Este es el vigésimo cuarto aniversario de este festejo, o sea, 24 años. Van haciendo como una inquietud de la gente por halagar, por honrar a la patrona del lugar. Y día a día ha ido creciendo esta feria hasta alcanzar el grado que hoy en día tiene. Y cada vez se está tratando de hacer de mejor forma, de invitar más expositores y que tenga más realce. Y que se dé a conocer los productos que se producen en este ejido, en esta comunidad y las bellezas que tiene. Cumple este año para la Grey Católica 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima. En la cuestión cultural, estamos invitando a los esites, al cebeta, estamos invitando a los expositores de varios seguidos, a productores. Es la idea de traer a productores de la comunidad, para que ellos ya se ven a conocer con sus productos. Nos acompañará gente de Campeche, de Escárcega, esperamos la presentación igual de Cancún. Y todo lo que es la Ribera y Poblado Según Vecinos, Churcá, Butrón, son lugares que siempre nos apoyan. Mi nombre es Manuel Potos, soy el presidente de la exposición ganadera de la Carrera de Caballos. Vamos a tener una cabalgata. El viernes, el sábado 13, vamos a comenzar a las 3 de la tarde, una cabalgata. Comenzando de la costera, que viene del boulevard, hacia todo Calderitas, la costera, los restaurantes, y subir el centro de Calderitas. Terminando aquí, lo que va a ser la feria, todos los amigos que nos quieran acompañar con sus caballos. Aquí vamos a finalizar el sábado 13. El domingo, el primer domingo 14, vamos a arrancar a las 3 de la tarde, con 4 carreras de compromiso, que ya tenemos, viene Vallehermoso, viene Bacalar, viene Butrón, y Calderitas Defendiendo, que es la feria de la Virgen de Fátima. El segundo domingo, tenemos 5 carreras de compromiso, viene Vallehermoso, viene Bacalar, y toda la zona urbana de Bacalar, ya tenemos 5 carreras ya amarradas, más los que se vengan dando. Eso es lo que tenemos hasta ahorita, más los amigos que se quieran apuntar. Tenemos ya listos los carriles, que va a ser en el área de la feria, aquí mismo. Tenemos también el área ganadera, la exposición ganadera, que vamos a contar con 35 ejemplares de animales. Vamos a tener raza de Cebu, Gir, Nelor, viene Bacalar, viene Calderitas, Luis Echeverría, Laguna Guerrero. Y también por primera vez vamos a traer una exposición de animales de cabras, de leche, proveedores también de queso. Van a traer también por primera vez, van saborines de leche de cabra. Entonces va a estar muy amplio la exposición ganadera, que está a mi cargo.